¡Hola niños! En la clase del día de hoy de Artes Visuales vamos a conocer pintores de paisajes chilenos. El objetivo es expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno natural, figura humana y paisajes chilenos. En la actividad vamos a observar pinturas de paisajes de Pedro Lira, Juan Francisco González, Orrego Luco y Valenzuela Llanos. Y vamos a comentar sus características, como por ejemplo, necesito que se fijen si los paisajes son montañosos, desérticos, marítimos, lacustre, campestre. Y vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿En qué elementos típicos del paisaje chileno vemos estas pinturas? Si las vemos en el campo, en la ciudad, cuando vamos a la playa, cuando hemos viajado a algún lugar. ¿Qué tipo de paisajes les gusta más a ustedes? ¿El desierto, el mar, el bosque, la cordillera? ¿Qué colores se usan en estas pinturas? ¡Ojo ahí! Porque dependiendo del paisaje es el color de pintura que utilizan estos pintores. Y por último, ustedes van a realizar la actividad de pintar su propio paisaje. Y para esto van a utilizar diferentes tipos de materiales. Pueden ser témpera, lápices pastel, lápices scripto, lápices de colores, pueden ser crayones. Y van a hacer su propio, su propia obra de arte. Una tarde de verano aterrizó un avión en una casa muy antigua pero llena de color. Y en esa casa se metió y muchos cuadros se encontró. Y se preguntaba ¿Quién los pintó? Volvió afuera y nuevamente a su avión se metió. Se metió en las pinturas y por ellas voló. Y llegó a la laguna de Aculeo que la pintó Onofre Jarpa. ¡Miren qué linda pintura! Acá atrás podemos ver que se ve el agua de la laguna. Se ven unas montañas y mucha vegetación. Luego, en una encontró palmeras. Y este cuadro es de palmas de Ocoa de Onofre Jarpa. Luego, y en otros árboles enormes, llegó al paisaje de Osorno en el sur de Chile. Que también es del pintor Onofre Jarpa. Hay mucha vegetación y se utilizan mucho los colores verdes. En uno de los cuadros, la iglesia de los Domínicos apareció. ¡Oh! Este es el paisaje de Apoquindo de Alberto Regolucco. Fíjense que esto es acá en Santiago. Pero cuando Santiago todavía no era tan ciudad como ahora. Hace mucho tiempo. Cuando ahí donde está Apoquindo, donde está la iglesia de los Domínicos, era mucho campo. Fíjense los colores que se utilizan en esta obra. Y en otro, la calle Alameda o Libertador Bernardo Higgins, que se llama ahora. ¿Algo raro notó? Las señoras con sombrero, vestido largo y en vez de... Y en vez... Perdón. Y carros en vez de autos. Miren, fíjense acá. ¿Qué hay? No hay automóviles como ahora. Habían unos carros tirados por caballos. ¿De qué época será este cuadro? ¿Será de la época actual? ¿O de cómo era Santiago antiguamente, cierto? Exactamente. Es un cuadro de cómo era la Alameda de las Delicias antiguamente, cuando todavía no existían los automóviles. Fíjense los colores, que son bastante cafés. Son más colores tierra. Y vamos ahora a avanzar. En la siguiente pintura, junto a unas casas en el campo, se encontró con la cordillera. Este amigo, que le gustaba viajar por los cuadros, llegó a un paisaje con cordillera y vacunos, que es de Pedro Lira. Está la cordillera, están los vacunos, que son vacas, y es un paisaje de campo. Luego entró en una pintura y se encontró con un estero y lo sobrevoló. ¡Qué lindo el estero! Nuevamente tenemos mucho paisaje con mucha vegetación. Y esta obra se llama Estero Manso de Pedro Lira. Llegó a una pintura de Valparaíso y en el puerto había muchos barcos. Vista de Valparaíso de Ernesto Chartón de Tribuil. Miren acá qué lindo era Valparaíso. No tenía tantas casas como ahora, pero ahí podemos ver los barcos. No hay tanta vegetación, pero podemos ver el mar, personas a caballo. Luego, este amigo nuestro entró en otra pintura. Los estaban, donde estaban arreglando barcos en unos diques. Miren acá, diques en Valparaíso de Ramón Subercazón. Estos diques están construidos para arreglar los barcos cuando se echan a perder. En la última, ¡qué sorpresa! Un antiguo puente sobre el río Mapocho. Y este es el antiguo puente Calicanto que también lo pintó Ramón Subercazón. Miren, este es Santiago como era antiguamente. Ahora, niños, de haber observado todas estas pinturas con mucha atención y de haber respondido a las preguntas y habernos fijado en las cosas que les dije que tenían que observar. Van a utilizar una hoja de blog o su cuaderno y van a pintar su propio paisaje eligiendo los elementos que más le llamaron la atención de las imágenes observadas. Espero, niños, que les quede hermoso su paisaje y nos vemos en la próxima clase. ¡Estén muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!